Cuando te vi, empecé a creer que este mundo podría haber algo nuevo. Tú eres John Carter de la Tierra. Sí, señora. Bueno, John Carter es una mezcla entre Avatar, Príncipe de Persia, las Cúnecas de Riddick, y es sobre un tío que se va a otro planeta y hay muchos amigos especiales. Y hay una especie de guerra civil por el control interplanetario. ¡Luchará con nosotros! El argumento es una buena pregunta porque no me he enterado de nada del argumento. Hay rayos, hay alienígenas, hay peleas. Y él lucha para ayudar a los buenos. Y explota cosas, básicamente es una película entera. Pegasus es un grupo que va a pegar fuerte. Ya está despuntando bastante y yo creo que en los próximos años va a dar mucho que dar. Primero ver una película como esa en pantalla grande siempre se lo faço. Y encima si ponen una banda señora así original, muy contemporánea, muy electrónica, me ha encantado. En algunas partes fue un poco repetitivo, digamos, pero bueno, también supongo que no habrá tenido demasiado tiempo para perfilarlo al máximo. Pero la verdad es que estuvo bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!